La procesión de los engrilletados es una tradición de los migrantes de Atlixco que se lleva a cabo desde hace más de 50 años en la que una gruesa cadena engrilla sus pies mientras que otra cadena cruza su pecho, además de utilizar corona de espinas y algunas púas enterradas en el cuerpo cubriéndose la cara con una capucha negra y así llevar a cabo una marcha a paso lento. De esta manera es como los engrillados expresan la fe, el perdón y el cumplimiento de una promesa. Eso es la devoción, el sacrificio que hizo Dios nuestro Señor por nosotros, entonces uno tiene que poner de uno un granito de lo que Dios hizo por nosotros. Este es mi décimo año que acudo a este evento o promesa, en lo cual he participado cada año desde 2004 que empecé a participar en este evento. Cada año yo acudo a cumplir con esta manda y regresar a mi país de migración. Yo le agradezco mucho a Dios lo que me ha socorrido, me ha bendecido, es una forma de agradecimiento para él. Es una promesa que yo pienso que cada uno de nosotros hacemos y pues a veces dar gracias también a Dios por todo lo bien o lo malo que nos ha dado en el año. Este año fueron más engrillados los que caminaron por las calles de Atlixco. Y van subiendo cada año, va subiendo la gente más. Hoy subió 108, subimos a 108, ya estamos ya ahorita un poquito más, hace un año fueron 100, hasta me llegaron 8. Tan solo en la región de Atlixco existen seis comunidades donde se han asentado migrantes y sus familias, las cuales han fomentado la tradición de los engrillados, pues con ello representan su agradecimiento y el éxito que han obtenido en Estados Unidos. Sistema Informativo Tribuna, Daniela González Unas 120 mil personas se sumaron a la procesión de Viernes Santo en Puebla, un caminar de fe que acompañó a las cinco imágenes más veneradas de Puebla. Acompañamos en su recorrido a Jesús en el camino de su cruz, en su vía Crucis. Y acompañamos estas hermosas y milagrosas imágenes de nuestra ciudad arzobispal. Jesús Nazareno de las Tres Caídas, la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de la Soledad, Jesús Nazareno y el Señor de las Maravillas que nuevamente arrastró la mayor parte de la procesión. Estas imágenes del siglo XVI y XVII salieron a las calles por 22ª ocasión continua, reviviendo así una procesión que data de la colonia. Sistema Informativo Tribuna, Daniela González